Vale señores, estoy a punto de ver con vosotros la revelación de Extinction Me hubiese gustado hacer esto en directo Pero bueno, ya se ve que mi internet es bastante patatilla Así que... Revelación en 5, 4, 3, 2, 1 ¿Te imaginas que se buguea? No, ojo Ojo que viene señores Se viene la revelación ¿En el sonido? Muy bien, no hay sonido de momento, vale Vamos a esperar, ya sabéis que se suele buguear Ojo Ay Dios mío Un T-Rex El planeta Tierra ¡Dios! ¡Qué guapo el Giganoto! ¿Eso qué coño es? ¡Hola! Madre mía el bicho ese ¿Qué es hipote? Ah, que hay naves espaciales, muy bien ADN, se supone que eso Pero qué cojones, tío Pero qué cojones, tío Qué guapo, tío Qué leches, qué leches Hostia puta Se la ha ido, se la ha ido, se la ha ido, eh Se la ha pirado, se la ha pirado maso ¿Qué es eso, tío? Y está la letra de AR, evidentemente, claro Extinction, ¿no? Es extinction Es extinction Extinction El 6 de noviembre El 6 de noviembre, señores Me cago en mi vida Me cago en mi vida ¿Qué es esto ahora? ¿Qué nos están enseñando? ¿Qué es esto? Ah, son fotos Son fotos ¿Vale? ¿Vale? Está guay Está guay Está guay Oye Ok Oye, me ha gustado el trailer Sí que es verdad que esto de la nave espacial Es bastante flipada Y lo otro No sé qué era Si un boss final o qué Pero tenía toda la pinta De ser un boss final Que se han metido Una de droga, eh Eso Eso ¿Qué es? ¿Qué es hipote? ¿Qué es hipote? AR extinction Madre mía, tío Vamos a volver a ver el trailer Lo han vuelto a poner aquí Así que Señores Mirad Observad Vemos ahí Cosas que vuelan No sé qué es hipoteca será eso Luego ahí vemos un giganoto Un bicho ahí Robótico Todo extraño Bueno, un bicho biónico sería ¿No? Y aquí vemos como especie de que están Haciendo cosas con el ADN Esas máquinas Esos Esos alienígenas Por así decirlo, ¿no? Luego vemos que aquí se le ha cacharrado el aparato Al compañero Madre mía Eso 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 me he rayado Me he rayado a muerte ¿Qué es eso, tío? La vida, chaval Impresionante, señores Impresionante Señores, me ha gustado Me ha gustado, señores Así que nada Me despido aquí Ya sabéis 6 de noviembre Ahí lo pone abajo Para PS4, Steam y Xbox Así que nada Señores, como siempre Un saludito Y hasta el próximo vídeo Luego seguramente Veáis un vídeo Analizando todo ¿Vale? Un saludito Y adiós Y adiós